Hola, bienvenidos al capítulo 1 de Mastralizando, hablemos del tiempo. En este vídeo vamos a hablar de la niebla, que es, cómo se forma y qué tipos hay. Además, también hablaremos del concepto del punto de rocío, muy relacionado con el fenómeno de la niebla. En primer lugar, ¿qué es la niebla? La niebla es un fenómeno meteorológico que consiste en nubes muy bajas que están formadas por partículas de agua muy pequeñas en suspensión. Cuando aparece la niebla, lógicamente, la visibilidad es muy reducida y en algunos casos puede resultar hasta peligrosa, por ejemplo, al conducir. Vamos a hablar ya del punto de rocío, que es un concepto muy importante para entender el mecanismo de formación de las nieblas. El punto de rocío es la temperatura a la cual se ha de encontrar una masa de aire para que el agua que contiene comience a condensarse. Casi siempre que esto sucede, se depositan pequeñas gotas de agua sobre las superficies al aire libre. Si la temperatura es muy baja, se puede llegar a producir la escarcha, que es hielo sobre las superficies, que es lo que se puede ver en la fotografía. Aquí en esta fotografía vemos el rocío sobre las hojas y es que el aire se comporta como una esponja absorbiendo agua. A una cierta temperatura es capaz de absorber una determinada cantidad de agua. El agua que contiene el aire en relación con la máxima que puede llegar a contener a una temperatura determinada es lo que conocemos como humedad. Esto se mide desde 0 hasta el 100%. Si se llega a ese 100%, el aire ya no puede absorber más agua. Como hemos comentado, el aire se comporta como una esponja y la temperatura influye mucho en la capacidad de esa esponja. Si la temperatura es alta, el aire se comporta como una gran esponja que puede absorber grandes cantidades de vapor de agua. Sin embargo, si la temperatura baja, el tamaño de esa esponja va disminuyendo hasta que llega un momento en el que esa esponja no pueda absorber más agua. La temperatura en ese momento es el denominado punto de rocío. Hay varios tipos de nieblas, aunque principalmente se forman de dos formas, por radiación y por advección. La primera de ellas, la de radiación, aparece sobre todo en horas nocturnas o de madrugada, cuando el suelo pierde el calor que le ha dado el sol y enfría la capa de aire que está en contacto con el suelo, produciendo la condensación del vapor de agua. En otro caso, la niebla de advección aparece cuando sobre una superficie fría se desplaza una masa de aire cálido y húmedo. Es un fenómeno común en zonas de costa, con la llegada de aire cálido y húmedo que se desplaza por encima del mar que está relativamente frío, sobre todo en invierno. Aquí en esta fotografía vemos al fondo de la ciudad de Torrevieja el mar y vemos como esas nubes que se intuyen están sobre el mar porque está relativamente frío con respecto a la temperatura de la masa de aire. La niebla, pues también la tenemos en casa. Seguro que en alguna ocasión habéis salido de tomar un baño o de una ducha de agua caliente y se ha llenado el aseo de niebla. Ocurre sobre todo en invierno cuando hace frío y el aire es capaz de coger poco vapor de agua. Al tomar el baño caliente desprendemos ese vapor de agua que comienza a absorber el aire hasta que llega a un punto que no puede más y se forma esa niebla en el interior del baño. Este fenómeno desaparece o ni siquiera ocurre en verano o cuando encendemos una estufa. El motivo, recordemos que a mayor temperatura mayor cantidad de agua puede captar el aire. Otra cosa que también podemos comprobar en el baño es que los cristales se empañan y aparecen pequeñas gotitas de agua tanto en el espejo como en superficies frías. El vapor de agua que contiene el aire al contacto con esa superficie fría condensa el agua y se produce ese rocío del que hablábamos anteriormente. Lo mismo ocurre en el interior de los coches. Los cristales suelen estar fríos y si hay mucha humedad en el interior se empiezan a empañar los cristales. Solución, o abrimos las ventanas y dejamos escapar esa humedad o encendemos la calefacción para aumentar la capacidad del aire de absorber agua. Y por último, todos hemos simulado alguna vez que nos sale humo de la boca en los días fríos de invierno. El vago que tiramos al respirar está caliente y contiene humedad. Al contacto con el aire frío que nos rodea, se condensa ese agua y forma esa especie de humo. Como veis, el mecanismo de formación de las nieblas es muy sencillo. El aire que nos rodea tiene una capacidad para captar agua. Se satura, bien porque aumenta la humedad o porque baje la temperatura, se formará el rocío. Si por el contrario subimos la temperatura, el aire podrá absorber más vapor de agua. Aunque no lo hemos comentado, no siempre se forman nieblas a llegar al punto de rocío. Hay factores como el viento que pueden impedir que se forme, aunque por lo general se forma la niebla y el rocío, o las carchas si hace mucho frío cuando esto sucede. Y aquí finalizamos este capítulo 1 de Mastralizando que hemos dedicado a conocer la niebla. Si quieres hacernos llegar alguna sugerencia, comentario o corrección del vídeo, estaremos encantados de atenderte si nos envías un correo a Mastralizando.es Muchas gracias por tu atención y hasta pronto. Mastralizando.es